Sí, lo ideal es volver a la Concordia, a que la gente de Cruz Azul, la sangre, anime al equipo, que eso es para nosotros muy importante, que reflexionemos todos para que seamos un grupo en todos los aspectos, de un grupo de animación, que la palabra lo dice, que se olviden de los temas agresivos, ni mucho menos, y que le canten a los jugadores con esa alegría para que les animen a ellos, los impulsen. No, no hay ninguna preocupación, si nosotros mantenemos ese estilo de juego y ese deseo de los muchachos de ganar los partidos, seguramente vamos a calificar, porque, repito, veo al equipo con un buen ritmo, veo al equipo con llegadas a gol, y es nada más tener la suerte o la fortuna de que entren esas pelotas.